Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Sony Ericsson fabricante Sony modelo W810 y model GR 2010 dimensiones del producto 1.95 x 4.6 x 10 cm, 90 gramos pilas un polímero de litio, tipo de pila necesaria, número de modelo del producto W810 y número de producto W810 y capacidad de la memoria 20 MB. Capacidad de la memoria flash instalada 512 MB. Sistema operativo propietario otras características. Mensajería instantánea, HSCSD, cámara tamaño de la pantalla 1.9 pulgadas. Pantalla a color si zoom digital 4x. Resolución horizontal 176 píxeles. Resolución del sensor óptico 2 megapíxeles. Resolución vertical max. 220 píxeles. Pilas baterías incluidas. No pilas baterías necesarias. Sí. Composición de la pila de la batería polímero de litio. Tecnología GSM2G. Tipo de conector Bluetooth. Entrada de interfaz humana. Pantalla táctil. Factor de forma. Teclado integrado. Tiene capacidad infrarroja. Sí. Compatible con tecnología Bluetooth. No peso del producto 90 gramos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.